En las últimas horas se ha conocido que el gobierno de los Estados Unidos detuvo la deportación de decenas de cubanos por filtración de datos de su asilo al régimen cubano. Según la información que ha trascendido de Los Ángeles Times, Estados Unidos tuvo que detener la deportación de cubanos cuyos datos fueron filtrados por error al régimen de La Habana. 46 cubanos que estaban previstos para su deportación resultaron afectados por esta filtración. Según el comunicado al que tuvo acceso Los Ángeles Times, pues el gobierno de los Estados Unidos está en contacto con los familiares, con los abogados, con los afectados por esta filtración. Según Los Ángeles Times, el Departamento de Seguridad Nacional accidentalmente informó al régimen de Cuba que iba a deportar a aquellas personas que habían luchado sus asilos en los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dice que inadvertidamente le dijo al gobierno cubano este mes que algunos migrantes que la agencia buscaba deportar a la isla habían solicitado protección y asilo en el territorio de Estados Unidos contra la persecución o la tortura. Esto los oficiales lo dijeron el lunes. Oficiales de inmigración y la patrulla fronteriza ahora están buscando cómo cerrar la posibilidad de que el régimen cubano atente contra estos individuos que buscaban protección en el territorio de los Estados Unidos. La agencia ha pausado sus esfuerzos para deportar a estos inmigrantes en cuestión y están considerando liberarlos en el territorio de los Estados Unidos. Accidentalmente, según el director asociado de Human Rights First, dice que accidentalmente darle esta información al gobierno de Cuba es un ejemplo de cómo hay un escenario que es una pesadilla para los solicitantes de asilo. Muchos migrantes que vienen buscando un sitio seguro en los Estados Unidos le temen a las bandas criminales, a los gobiernos o a los individuos si ellos vuelven al territorio de estos países. Y entonces ellos, cada migrante, cuando usted está en un caso de asilo y solicita un caso de asilo, se presupone de que su información es totalmente confidencial. Y revelar esta información, revelar estos datos, te puede hacer víctima de una persecución. Esto llega después de que más de 6 mil migrantes, información de que migrantes habían solicitado asilo, fueron colocadas al sitio del Departamento de Seguridad Nacional. Pues bueno, en este mes de diciembre, oficiales de seguridad nacional se comunicaron con el régimen cubano sobre los vuelos de deportación e indicaron que algunos de los 103 cubanos que habían puesto en un vuelo para efectuarse a finales de noviembre, pues de esos, 46 habían buscado asilo político en los Estados Unidos. ICE está en el proceso de contactar ahora a estos cubanos cuya información fue desclasificada. El director de estrategia legal de Human Rights First dice que los solicitantes de asilo están preocupados que al volver a sus países, pues se encuentren estas aplicaciones y ellos sean perseguidos. Hay que recordar que en noviembre ICE reveló que 6 mil 252 personas, los nombres habían sido víctimas, pues de esta desclasificación, de este error de subir estos datos del asilo al sitio web de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, donde estuvieron por 5 horas. El tema es que eso es romper una brecha de la confidencialidad y colocar esto por error, pues evidentemente afecta a sus casos y afecta a la seguridad de estos migrantes. Ahora, imagínense darle esa información de que usted está solicitando asilo nada más y nada menos que a un régimen como el cubano, que encarcela, que mete preso por tu pensar y opinar distinto. Evidentemente, estos 46 cubanos cuya información fue revelada y que ellos estaban ya en una lista para ser deportados a Cuba, ellos van a buscar las herramientas legales, van a buscar abogados para luchar y quedarse en el territorio de los Estados Unidos. Pero nos habla de cómo estamos en presencia de errores muy graves que se cometen y que ponen en peligro la vida de estos migrantes. Y no nos quepa la menor duda, si usted llega a los Estados Unidos y usted solicita su asilo, esa información debe ser confidencial. Esa información y lo que usted expresa en la misma jamás debe llegar a manos de quienes usted esté escapando de estos torturadores y de estas personas que persiguen. Así que con esta información nos quedamos con tres cosas. Primero, el vuelo de los deportados. Ya había 106 cubanos en esta lista, en este vuelo, de los cuales 46 se vieron afectados por esta información que accidentalmente se reveló, por esta filtración de los datos de asilo precisamente al régimen cubano. Nos quedarían otros 60 casos de cubanos que estarían previstos para ser deportados, pero es para que ustedes vean qué lento funciona todo este proceso y cómo precisamente que escuchemos que vaya a salir el avión y que iban a comenzar los vuelos de deportados no significa que van a comenzar inmediatamente ni que todos van a ser deportados. Entonces quería conversar con ustedes este tema. Quería pedirles que si usted conoce o algún familiar suyo es víctima, ha sido víctima de esta filtración de datos, que por favor me escriba, que por favor me cuente su historia, que por favor se contacte conmigo este número de WhatsApp para saber cuáles son los pasos que está dando y cuáles son los pasos que está siguiendo. Pero evidentemente esta filtración para la deportación de cubanos y nos da el ejemplo de cómo cuando el gobierno actúa mal pues existen las herramientas legales para hacer que el gobierno pague por esto. Vamos a estar lindos. ¿Qué utilidades, Daniel? ¿Qué me puedes decir de los casos de refugiados políticos en la Embajada de Estados Unidos en Cuba? Que aún no comienza. Por supuesto que tiene que ser confidencial. Claro, es parte de la garantía que tiene el migrante que te va a decir la verdad, que te va a contar la persecución, el miedo que tiene, que te va a decir lo que ha sufrido. Y si eso no es confidencial, entonces se hace muy difícil. Todavía no hay ninguna seguridad de que vayan a cerrar el 27. Hermano mío, olvídese del título 42. Olvídese del título 42. Aquí lo importante es lo que sigue después del título 42. Y te hablan de estar cerrado. Hoy la frontera está cerrada. Esto es la frontera cerrada, miren. Y vemos lo que está sucediendo. Saludos, Daniel. Mi mamá cruzó el río de Piedras Negras anoche a las 9. Debe estar en proceso ahora. Así es, Alfredo. Me mantienes tanto y me puedas. Saludos. Muy buen trabajo hace. De la frontera, mucho mejor. Bendiciones. Gracias, Ángel. Estaremos aquí, por supuesto, hasta mañana, jueves. Y ahí volvemos a Miami. El viernes estoy con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen. Gracias a quien hoy estamos aquí en la frontera. Josmer. Buenas, Daniel. ¿Qué se sabe de los que tienen I2BDA con respecto a aplicar a la residencia después del año y un día en Louisville, Kentucky? Sé que todo es diferente, pero ya somos muchos en este caso. No sé a lo que te refieres. Aplicar a la residencia y ver cuál va a ser la solución. Nedelby. ¿Cuál es la diferencia entre entrevista para la residencia y la del miedo creíble? Bueno, la entrevista para la residencia es la entrevista que van a hacer cuando ya tienes el tiempo para la residencia. La del miedo creíble es la que te hacen cuando cruzas la frontera. Cuando llegas por mar, son dos cosas totalmente distintas. Alma. No, el gobierno no está obligado a que entren todas esas gentes. Van a ruin. Ah, claro. Alma. ¿Y dónde? ¿En qué parte dijimos que está obligado el gobierno? Es mejor que no quiten ese título 42 porque lo que viene atrás es peor. Lo dice alguien que ya está aquí. Lo dice alguien que se cree que es mejor que los que vienen. Wow. Este tipo de pensamientos. Yo bloqueo a este tipo de gente con toda esta energía y que se creen superiores. No, 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 no